El día de hoy, como todos los martes, se ha jugado el torneo de titulados y aparentemente hemos presenciado el regreso de una leyenda. Así como él mismo lo dijo, se trata del gran maestro norteamericano Gata Kamsky, quien, bueno, en su momento fue un niño prodigio, fue uno de los mejores jugadores en la década de los 90 y los 2000, y de hecho en el año 2007, pues, ganó el campeonato mundial de la FIDE, la Copa del Mundo de la FIDE. Y, bueno, ¿qué fue lo que sucedió hoy? Bueno, que ganó en gran forma el torneo de titulados con 9 puntos y medio de 11 posibles, sin siquiera perder una partida, solo que hizo tres tablas. Entre ellas, las tablas fueron contra Magnus Carlsen y contra Fabiano Caruana, un torneo espectacular. Y a continuación veremos la partida en donde se enfrentó al supercreativo gran maestro ruso Danil Dubov, en una partida en donde Gata Kamsky no cometió ni un error, básicamente jugó al 100%, algo espectacular. Así que, por supuesto, prepárense a disfrutar de esta increíble partida. Con las piezas blancas, en la última ronda del torneo de titulados, el gran maestro norteamericano Gata Kamsky iniciaba con la jugada de 4, mientras que su rival, el gran maestro ruso Danil Dubov, respondía con caballo F6, caballo F3, D5, alfil F4, G6, C3, alfil G7, H3 en roque y E3. Bueno, aquí Kamsky decide jugar el confiable sistema Londres y ahora pues Danil Dubov juega C5, básicamente planteando como una catalana pero con colores invertidos. Caballo BD2 aquí de Kamsky que de momento no captura el peón y ahora caballo C6. Bueno, aquí probablemente era mejor la jugada B6, ya defendiendo el peón de C5. Fíjense que tras caballo C6, ahora sí Kamsky se come el peón de C5 y viene caballo D7 atacando el peón pero caballo B3, ya las blancas lo pueden defender con su caballo. Y bueno, de momento las negras con un peón de menos y además con el peón de D5 bajo ataque. Aquí Danil Dubov juega B6, lo que bueno, ya es un error grave porque se soltó el peón central de D5. Aquí lo correcto era jugar E5 y fíjense que las negras por lo menos toman el centro. Tras alfil G3 viene E4 ganando espacio, caballo FD4 y caballo CE5 y bueno, las negras por lo menos tienen compensación por el peón que tienen de menos. En cambio tras B6, bueno, como les dije aquí, pues Kamsky va a empezar a jugar literalmente como una máquina y es que no se va a equivocar en ningún momento. Aquí el norteamericano juega D5, lo correcto ganándose el peón. Alfil B7, torre D1, obviamente si se dan cuenta pues las jugadas empiezan a ser muy muy lógicas. Aquí la idea de Kamsky por supuesto es atacar el caballo. Caballo por C5, caballo por C5, B por C5, dama por C5, dama C8 y alfil E2. Las blancas ahora tienen dos peones de ventaja y bueno, Kamsky es un jugador de la vieja escuela. De aquí en adelante va a intentar cambiar toda la mayor cantidad de piezas posibles para llegar con esa tremenda mayoría por el flanco de dama. Alfil A6 aquí de Daniel Dubov y ahora alfil B5, otra jugada durísima y muy precisa porque bueno, evita que las piezas negras se activen. Bien, aquí de Daniel Dubov juega alfil por B5, dama por B5, E5, alfil H2, torre B8, dama E2, dama B7 y B3. Bueno, hasta aquí Kamsky al 100%, todas las primeras jugadas que dice el módulo, pero como les digo pues son jugadas muy muy lógicas. Básicamente no hay nada que sospechar aquí. E4 aquí por parte de Daniel Dubov, caballo D4, caballo E5, alfil por E5, simplificación aquí por parte de las piezas blancas, alfil por E5 y enroque. El cambio del alfil obviamente es justificado porque este caballo está muy fuerte en D4, mientras que el alfil de las negras pues en realidad no hace mayor cosa, ya que sencillamente las negras tienen dos peones de menos. A5 aquí por parte de Daniel Dubov que quiere intentar atacar el flanco de dama, C4 por parte de Kamsky, torre BC8, caballo B5, A4, torre D5, alfil B8, torre FD1, A por B3, A por B3 y dama E7. Bueno, hasta aquí el norteamericano haciendo todas las jugadas de la primera opción del módulo, increíble la fuerza de Gata Kamsky. Y ahora bueno, decide jugar G3, que si bien no era de las primeras opciones de la máquina, pues es una jugada muy correcta y muy lógica porque evita que este alfil cobre fuerza por esta diagonal. La máquina recomendaba dama C2 probablemente para empezar a atacar el peón D4 y sobre todo apoyar el peón de C4. Pero bueno, tras G3, una buena jugada, H5 por parte de Dubov, H4 de la blanca deteniendo allí el contraataque, dama B4, dama C2, torre FE8, rey G2, dama E7 y torre 1 D4. Bueno, aquí quizá era un poco mejor caballo D6 con la idea de simplificar de manera obligada. Fíjense que aquí, pues las negras tienen que capturar o perderían calidad. Y tras torre POR, pues ya los dos peones están completamente libres y cada vez hay menos piezas. En vez de eso, pues torre 1 D4 tampoco es que sea una jugada mala, para nada. De hecho, se está poniendo presión sobre el peón de E4. Torre C6 por parte de Daniel Dubov, C5 de Gata Kamsky, torre E6 y caballo D6. Sin embargo, pues aquí Kamsky continúa forzando a las negras a simplificar. Alfil por D6, torre por D6, dama F6 y torre por E6. Como les dije, este es el plan clásico, cambiar piezas y ahora ganar con los peones libres. Dama F3 aquí intermedio, rey G1, torre por E6, C6, G5 y C7. Bueno, aquí básicamente las negras ya están resignadas porque el peón es imparable. Buscan allí una especie de milagro o un mate en el flanco de rey. G por H4 de Daniel Dubov, que bueno, aquí ya está perdido, ¿no? Lo único para evitar el mate corrido era rey H7. Aunque tras E8, dama, pues igual las blancas ya ganan fácilmente. Tras G por H4, aquí Kamsky corona y ahora esta posición es de mate imparable. Y si ya Kamsky jugó, como vieron, sin ningún error, obviamente no iba a perdonar este mate. De hecho, dice que es mate en 11 jugadas. Rey H7 por parte de Daniel Dubov y torre D8. Obviamente la idea de venir con la torre y con la dama. H3 de Daniel Dubov amenazando mate en G2. Kamsky juega torre H8, rey G6, dama G8, rey F6 y torre H6. Bueno, esto ya es mate prácticamente imparable. Rey F5, por supuesto, si el rey baja recibe mate con dama C7 directamente. Por eso, rey F5, dama por F7, jaque, rey G4 y dama por F3. Fíjense que ni siquiera aquí Kamsky está apurado de tiempo, le queda más de un minuto. Mientras que a Dubov solo le quedan dos segundos. E por F3 por parte de Daniel Dubov. Torre G6, jaque de Gata Kamsky. Única torre por torre y dama por jaque mate. Bien amigos, ¿qué les pareció? Una increíble partida de Gata Kamsky, que como les digo, ganó el torneo invicto y en solitario. De segundo quedó Fabiano Caruana, nada más y nada menos. Y de tercero, Hikaru Nakamura. Impresionante lo que hizo este jugador, que bueno, parece que ha vuelto. Por allí lo hemos visto jugando torneos de titulados, pero nunca había figurado de esta manera. ¿Un poco extraño de allí la partida? Pues en parte sí, porque bueno, hizo todas las jugadas, las primeras que ofrecía el módulo. Es increíble, pueden ir a ver la lichez. Pero, pues también hay que tomar en cuenta que eran jugadas muy lógicas. Después de que Dubov perdió su peón de D5, básicamente todo es lineal. Ese peón era muy importante porque era el peón central. Ahí, pues creo que un jugador bastante fuerte podía hacer esas jugadas que eran las más lógicas. Así que bueno, ¿qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además de dejarme en los comentarios qué opinan de esta partida. ¿Será que estamos presenciando el regreso de Katakamsky? O bueno, simplemente fue un momento de inspiración. Déjenmelo en los comentarios, por favor, que los estoy leyendo. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!